Hey que talones, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si, como leíste en el título, el día de hoy vamos a hacer la review de Kid Omega Vamos a ver que tal está este personaje, ya me lo andaban pidiendo mucho Pero quería hacer directamente una review ya en Tier 2 Así que, vamos a ver que tal está, porque créanme que está muy bien equipado Y espero que valga la pena ¡DRAGO! Ok, vamos a comenzar Ok, Kid Omega tiene animación Vamos a comenzar con Kid Omega Si me comentaron que la verdad, eso exactamente es lo que acabamos de ver Que su defensa es muy mala y que contra Odin y contra Thanos la verdad es patético Esperemos que en Tier 2 mejore estos aspectos porque Horrible, horrible actuación del Kid Omega Pero yo realmente espero que valga la pena en Tier 2 Por favor, por favor Y bueno, contra Thanos también Vamos a ver que tal está Kid Omega Vamos a ver si mínimo le aguanta el primer rayo que lo dudo Después de ver el tremendo violín que le metieron los villanos de De este... ¿Cómo se llaman? Los villanos de Odin Pero me acabo de dar cuenta que no tiene nada de I-Frame No tiene nada de I-Frame este compa ¿Qué es esto? Ninguna habilidad tiene I-Frame O al menos de que sea un I-Frame invisible y que se me haya buggeado a mí Porque yo veo como un I-Frame en Thanos pero no sé si es I-Frame para nosotros o para Thanos Está muy raro este personaje Tengo que leer la descripción de las habilidades porque de verdad está muy extraño No se recupera Parece que no tiene I-Frame No sé, está muy raro Muy raro Ahora vamos a revisar qué tal está la equipación de esta cuenta Por cierto, muchas gracias a Mr. Pool Gracias Cardinal por prestarnos tu cuenta para poder hacer esta review Vamos a enseñar rápidamente los cromos Son cromos que también todos se pueden conseguir de manera sencilla Este no sé si a los nuevos se los siguen dando Pero también se puede conseguir Bueno, si no te lo dieron ya no Tenemos 27 de todos los ataques 27 de ignorar defensa 31 de ataque de energía 29 de recarga de habilidad Bastante buenas estadísticas Kid Omega Puesto 945 a nivel mundial 17757 de ataque de energía Tenemos por aquí la velocidad, el daño y la recarga al máximo Daño crítico al máximo Tenemos por aquí el equipo del personaje Con casi todos los Urus amplificados Tenemos una bendición de Odín Por eso digo que de las pocas reviews que vemos con bendiciones Tiene ataque de energía con penetración de defensa Tenemos por aquí todas las habilidades El más 6 como debe de ser Puesto de tipo en 0 porque no se puede subir el potencial Fuerza de Hulk cabareado Todos los hizo 6 estrellas Un PC de destrucción bastante salvaje Y sin un informe porque no tenemos Vamos a ver las habilidades que tiene Kid Omega Tenemos la habilidad número 1 que se llama Tiro Rapaz Dice acumula el 150% del daño auténtico Excepto los estados de defensa y esquiva El daño auténtico total acumulado no puede sobrepasar el 10% de vida El ataque aumenta el 5% con cada 1% de daño acumulado Probabilidad de inmunidad a todo el daño por 3 segundos Daño mental 40% de ataque de energía Ok a este si entre más le peguen más daño hace Hay otros que pegan, hacen más daño entre más pegan Que ahí me confundo Tenemos placaje de ciclón Aturdimiento a los enemigos Tajo psíquico Reduce las velocidades Inflinge 20% de daño de desangrado Y elimina elasticidad La pasiva es persuasión psíquica Le falta la P Tiene por aquí Aumenta el daño mental en 5% Y aumenta la resistencia mental en 20% Tenemos perdigonazo infinito Reduce resistencia mental bastante bueno Aturdimiento por 3 segundos Y a nosotros nos da todos los ataques Todas las velocidades Probabilidad de crítico Y eliminar incapacitación Con la habilidad 4 nos potenciamos Y tenemos la número 5 Que es el Fénix Omega Tamaño del personaje en 50% Menos 50% Todos los ataques menos 10% Todas las defensas menos 10% Aturdimiento y parálisis Ignora inmunidad Parálisis Creo que es la primera vez que vemos ese efecto Parálisis Nos da invencible por 4 segundos Y el liderazgo que me gusta bastante Aumenta el daño mental en 40% Vamos a ver que tal están las habilidades Los efectos A ver si podemos sacar algún tipo de habilidad Por aquí Que me la saque del culipandy Y pues vemos La habilidad número 1 ¿Qué me da con este cabrón? Corre de una manera muy graciosa No me había dado cuenta Bueno La habilidad número 1 Entre más nos pegan Acumulamos el daño Entonces obviamente va a ser La primera habilidad a utilizar Esta La habilidad número 2 Si se fijan no tiene iFrame Meramente es inmunidad La habilidad número 2 Tiene iFrame Es iFrame infinito Toda la habilidad tiene iFrame Lo cual me gusta Tenemos la número 3 Que creo que reducía defensas ¿Qué hacía? Daño de desangrado Y reduce velocidades Pues no sirve de mucho La habilidad número 4 Esta es la de Reduce la resistencia mental Y aturdimiento Y nos da todos los ataques Entonces podemos utilizar La número 1 Mientras nos pegan Utilizamos la número 4 ¿Pero qué pasa con la número 1? A ver Déjame ver Que es un disparo Que realmente no importa de mucho Podemos cancelarle Inclusive Mientras nos pegan Con la habilidad número 4 Estamos a la merced De que nos pegue quien quiera Y mientras la estamos terminando Estamos potenciados Y luego utilizamos La número 5 Está muy raro el personaje Entonces sería la número 1 Luego la número 3 Y mientras nos pegan Usamos la número 5 Reducimos el personaje Ya le redujimos La defensa De La defensa mental Y este le debe De hacer un buen hit Ok Creo que Puede ser esa Ok Estamos de regreso Disculpenme por el perro Del vecino No sé por qué En este momento Se puso a ladrar Pero bueno Vamos a comenzar El equipo Literalmente no me va a ayudar En nada Contra este jefe Meramente porque son De puro ataque físico Entonces Vamos a ver Qué tanto Le podemos hacer De daño A fauces Corre muy raro De verdad Se siente muy extraño Este personaje corriendo Es rarísimo Cuando lo prueben Se van a poder dar cuenta Miren la verdad El daño es bueno Para ser un 6 estrellas El daño es bueno Entonces El tier 2 puede estar interesante Ese personaje es muy malo En modo automático Porque no usa la habilidad Número 1 Que obviamente absorbe el daño Y obviamente al absorber el daño Pues tenemos ¿Por qué se quedan parados Los enemigos? What the fuck ¿Qué hace esta habilidad? Wey Los deja como tontitos Un segundo Miren Los deja como tontitos ¿Se dan cuenta? What the fuck Eso es parálisis Se llama así la habilidad ¿No? Parálisis Eh Quien sabe que quiera O sea Está chido Porque no es como tal Una Una ¿Cómo se llama? Una Un efecto como de Encantamiento Algo así Parálisis Está Está bastante gracioso Está chido Está chido Que agregue nuevos efectos Que pocos personajes Los tengan En sí Está bien el daño Se me hace un daño Bastante interesante Para Un personaje En seis estrellas Entonces Ojito Que en tier 2 Puede estar interesante Es cierto que no tiene Mucha defensa Pero Está bien Digo Hemos usado personajes Muy malos Que luego en tier 2 Resulta ser muy buenos Pero es que con la habilidad Número 5 Literalmente No te pueden pegar Entonces Suena Suena Que puede ser Un personaje Bastante interesante Si queda Muy desprotegido De vez en cuando Pero bueno Vamos a verlo En tier 2 A ver que tanto Logra mejorar No creo que llegue Contra Odín Desde ahorita Se los digo La decepción La presión amigo Ok Ha llegado el momento De desarrollar A KIDO MEGA A tier 2 Así que Bienvenido Compañero Vamos a desarrollarte Y vamos a ver Que tanto Realmente Mejoras Así que KIDO MEGA Welcome Gana 4000 De ataque de energía No es mucho Pero igual En nivel 70 Va a ser muy buen personaje De hecho Rachel Summers Como este compa Y Cíclope En nivel 70 Son muy buenos Bueno Diría yo Porque no he probado Ni a Rachel Ni a este nivel 70 Pero diría Que son muy buenos Tenemos Poder Omega En tier 2 Se aplica a ti El daño De la habilidad Aumenta y de adicional Resistencia A incapacitación Probabilidad de activación Al estar mermado Se aplica a ti Elimina mermas Ok Lástima que sea Solamente a ti Y no a tus compañeros Entonces Es un tier 2 Bastante No lo compartí Por la alianza No me parece Que este chico Sea muy listo Ok Estamos de regreso Kid Omega Tier 2 Y mi vida Es muy fail Le iba a dar Realmente en compartir Por la alianza Le di encerrar Pero bueno No importa Ahora Vemos que la defensa Se incrementó Lo cual está bien Me gusta que tenga El eliminar Mermas Va a venir muy útil Para los jefes Inclusive hasta Para tierra de sombras Va a ser Algo muy interesante Me gustaría ver Si en batalla Digo en duelo dimensional Puede llegar a ser algo Diría que no Porque no tiene mucha defensa Ni se cura Pero la habilidad Número 5 Está muy interesante Porque no tiene I-Frame O bueno No es un I-Frame Que alcanza a ver yo Entonces No sé Si Capitana Marvel Le puede hacer algo En ese entonces No le veo Ningún I-Frame Uy No mames Se protege muy mal Y no No vi que usar La habilidad Número 1 Pero tal vez El modo manual Si logre llegar No sé si le logre ganar Pero de llegar Contra Dean Si llega Ok Veamos Contratanos Si le podemos hacer Más daño Porque vimos Que le estaba esquivando Bien los golpes Entonces Si sigue con esa secuencia De andar esquivando Los golpes Como lo estaba haciendo Ese ratito Eh Puede ser que Si le logre ganar Digo El daño está mejor Que en 6 estrellas Lo cual Le agradezco Muchas gracias Eh Mira Si se la lleva así Literalmente Si se la lleva así Yo creo que si Logra ganarle Si se la lleva así Y también Si el obelisco Se activa En la habilidad Número 5 Que parece ser Que es la que hace Más daño Pero Pues vamos a ver Ya va menos De la mitad de la vida Entonces Por eso digo Que puede ser Que este En duelo dimensional Este bien Pero no No lo sé De a ciencia cierta Uy Cree que iba a estar muerto Vean la defensa Es lo que les digo Si a este compa Le dan un golpe En duelo dimensional Lo matan Pero Si logren Empezar a hacer Su cadenita De 5 Y meta el enemigo Paralizado Y luego utiliza La 2 con iframe Igual Si se la logra Rifar un poquito Pero lo tendrías Que utilizar Tu manualmente En automático Si no creo Que en duelo dimensional Vaya a rendir En algo Pero si le logró Ganar A Tannos Caldito Asustado Poter Ni un poco Vamos a ver Que tal está Kit Omega En tier 2 Y pues bueno Comencé utilizando Esta porque En realidad Me dio miedo Pero Ostras Pedrín Ahora si hace Buen daño Ahora si hace Buen daño Este compa Vean Vean Oye Está bien La velocidad Del personaje También está Interesante Va rápido Pero va como Haciendo saltitos No sé No Es este O sea No parece Que va corriendo Va como Va como Haciendo saltitos Es que va haciendo saltitos Está gracioso Pero ahora si Vean el daño Que hace Para un jefe mundial Fase 10 Si le hace muy buen daño Si me gusta Si me gusta Ojo Ojo Me encanta Me encanta Cuando absorbe El daño Me encanta A ver si nos pega Poquito Pégame Pero no me dejes Baby Está gracioso El personaje Si me gusta Si me gusta Mira Yo pensaba Que iba a ser malito Porque había leído Comentarios De que si Lo tachaban Lo tachaban Como de basura Si no tiene defensa Si no se recupera Pero bueno Al menos tiene La ventaja De que puede Absorber el daño Y el tier 2 Que logre eliminar Mermas También se me hace Muy bueno Porque si se fijaron Aquí Gracias a que Elimina mermas No nos aturde Ni nada Por el estilo Entonces Adiosillo Cara de pilla Está chido El personaje Está chido Sabiéndolo Utilizar En plan De que Cuando te van a pegar Protegerte Aparte de que La habilidad Para absorber El daño Carga Demasiado rápido O sea Es utilizar La 1 Luego la 4 La 1 Y luego la 5 Eso me gusta más Da más juego Que con Sharon Rogers Hay que esperar más Con este vato Es más rápido Y pues bueno Aquí voy dejando Este video La verdad Kid Omega Y en realidad Toda la actualización Yo creo que ya La probamos toda Me gustó Se me hizo buena Actualización Las mejoras Fueron bastante buenas El donde menos Noté mejora Fue con Dema Frost Pero si mejora Pero los personajes Son muy buenos Los uniformes También son muy buenos Y me gusta el cambio De héroe a villano Porque faltan villanos Buenos en el juego Y sin duda Los tres uniformes Son muy buenos Y aquí voy dejando Este video Espero que les haya gustado Si llegaron hasta acá Dejen kit En los comentarios Y sabré que llegaron hasta acá Tienen mis redes sociales En la descripción Y nos vemos Hasta la próxima Adiosillo Cara de Pichos Fin de la transmisión Tienes